¿Cómo están mis queridos estudiantes? Hoy vamos a cerrar la unidad número 3, de modo que ustedes tienen que estar listos con sus textos de lenguaje en la página 64 y tomar mucha atención para que sepan qué actividades vamos a realizar. Página 64. La primera pregunta dice que debemos elegir uno de los siguientes elementos de la naturaleza cuyo origen deseamos explicar a través de nuestra leyenda. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a escribir una leyenda, vamos a inventar una leyenda y ustedes pueden escribir la leyenda de un lago, de un animal o de algún árbol. Y si no les gusta ninguno de estos temas, pueden elegir otro tema y escribirlo ahí, pero tiene que ser de elementos de la naturaleza. Por ejemplo, yo puedo escribir a una leyenda de una piedra y ustedes pueden escribir ahí. Entonces, eso es lo que primero decidimos. ¿De qué va a tratar nuestra leyenda? Paso número 2. En la pregunta 2 nos dice, describimos los personajes que serán parte de la historia. Por ejemplo, aquí tengo que ver un personaje real. Si en mi leyenda va a ver un árbol, en esta parte, que es real, un árbol, dibujo un árbol y lo describo. ¿Cómo va a ser ese árbol? ¿Va a ser grande, frondoso, va a ser pino? En fin, ustedes deciden. Y lo mismo en los personajes ficticios. Recuerden que una leyenda tiene parte de verdad y parte de fantasía. Entonces, ustedes pueden inventar en su leyenda una vaca que vuela, por ejemplo, y describirla como es esa vaca. Lo que tienen que hacer en esta pregunta es describir a sus personajes. ¿Cómo van a ser ellos? Seguimos. En la pregunta 3 nos dice, describimos el lugar en el que se desarrollará la leyenda. Por ejemplo, puede ser en un bosque o un castillo o en el lugar que ustedes decidan. Y lo anotan, lo describen. ¿Cómo va a ser el bosque? ¿Va a ser grande, enorme, muy lejano, con muchos árboles? En fin, y en la 4 describimos brevemente de qué tratará nuestra leyenda. Una pequeña descripción. Por ejemplo, si va a tratar de una vaca voladora, pongo aquí. Había una vaca voladora que se aparecía en la comunidad de Rancho Norte, por ejemplo. Y eso es lo que tienen que hacer en la página 64. Vamos a planificar y vamos a describir a nuestros personajes el lugar donde se va a desarrollar la leyenda. Y en la pregunta 4 colocamos de qué va a tratar. Algo cortito. Luego que ya tengamos todo listo, escribimos nuestra leyenda. Le colocamos título y empezamos con la introducción, donde describimos los personajes, donde se va a desarrollar la leyenda, en el nudo. Describimos todo lo que va a ocurrir en la leyenda, el conflicto y el desenlace, el final. ¿Cómo termina nuestra leyenda? Una vez más, les recuerdo que una leyenda tiene parte de verdad y parte de fantasía. Les deseo mucha suerte y voy a esperar cómo ustedes imaginan o inventan una leyenda. Continuamos con las páginas 66 y 67, donde vamos a cerrar la unidad. Vamos a hacer, como en clase directa, una pregunta de cada uno para que ustedes puedan orientarse. En la pregunta 1 nos dice, marca las siguientes afirmaciones como verdades con la letra B o falsas con la letra F o en la letra F. El tema es la leyenda. Aquí hay cuatro afirmaciones. La primera dice, tiene tres partes, introducción, nudo y desenlace. Verdadero. Y marcamos. Y así, las otras tres opciones también. Bien, siguiente. Pinta la sílaba tónica de las siguientes palabras. La primera palabra, miércoles, la sílaba tónica. Bien. Y la pintamos. El color que ustedes desean. Y así hacen con cada una de las palabras. Pregunta 3. Completa las siguientes oraciones con los sufijos y prefijos del recuadro. Ese es el tema que hemos visto en la anterior clase. Por ejemplo, en la primera pregunta. Marisol está estudiando animales vertebrados e... Correcto. Invertebrados. El prefijo, in. Y así completan el resto de las oraciones. En la cuatro. Llenan la siguiente tabla con tres ejemplos de los sustantivos que nos piden. Recuerdan que los sustantivos se agrupaban en tres. El primer grupo era común y propio. El segundo, sustantivos abstractos y concretos. Y el tercer grupo, individuales y colectivos. Por ejemplo, un sustantivo común, anotamos árbol. Y un sustantivo propio puede ser ana. Y así ustedes van llenando el recuadro. Y así ustedes van llenando el recuadro. Sustantivos comunes, sustantivos propios. Abstractos recuerden que hace referencia a sentimientos y emociones que no se pueden tocar. Concretos, objetos que sí podemos tocar. Individuales, como singular. Y colectivo, también como singular. Pero que hace referencia a un grupo de animales, de personas o cosas. La pregunta 5 la vamos a dejar vacía. ¿Por qué? Porque no hemos realizado una presentación. Entonces no tendríamos cómo responder esta pregunta. Y pasamos a las últimas dos preguntas. Que las respuestas son de forma personal. Lean bien las preguntas. Revisen su texto. Y en función a eso, ustedes responden lo que ustedes piensan. O lo que ustedes creen. O cómo ustedes actuarían en una de esas dos situaciones. Thank you very much. Estudien. Les estoy mandando un examen. Que lo puedan resolver con el libro abierto. Las fechas de presentación están en la guía. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!